Secundarias UVAC Aprender un idioma extra no es solo por sobrevivir en otro país, sino para conocer otra cultura, explicó el maestro Luis Esteban Pérez. Creo que lo más importante en ese sentido es que aprender un idioma no se trata solo de sobrevivir en otro país y de poder decir qué quiere comer uno y dónde está el baño, ¿no? O sea, en realidad, aprender un idioma es aprender una cultura. Entonces, si vamos a viajar a otro país o si vamos a vivir en otro país para fines académicos o laborales o por la razón que sea, necesitamos adentrarnos en su idioma porque es una manera de adentrarnos en su cultura, en su forma de pensar y en la forma de vivir la vida en esos países. El profesor de la Licenciatura en Traducción, Interpretación y Docencia de Idiomas en la UVAC comentó que el inglés es un idioma necesario, pero no suficiente para conocer el mundo. Entonces, el inglés tenemos que dominarlo, pero no todos los países dominan el inglés. Entonces, si vamos a un país, no hay nada como hablar en el idioma de esa gente para sentirse parte de esa comunidad y poder generar el aprendizaje y la vivencia total. Digamos que tener la experiencia completa de vivir en un país determinado, que no necesariamente habla inglés. Creo que ese es el punto más importante.